Viviana Romero dejó de lado la vida laboral en oficinas para emprender un negocio que le dejara tiempo de calidad con su familia. Empezó todo por promocionales ecológicos y al final del día nos empezamos ya a dedicar de lleno a la cosmética artesanal. Hoy tiene una empresa 100% familiar que produce jabones artesanales entre otros productos y desde un pequeño taller exportan a todo el mundo. Nosotros trabajamos con aceites vegetales, omitimos cualquier materia prima de origen animal porque también tenemos muy claro que pueden tener cierta cantidad de toxinas que no se llevan bien con la piel del ser humano. Dentro de sus ingredientes básicos se encuentra el aceite de olivo y el de coco. De ahí también podemos partir para aceite de almendras, aceite de ricino, aceite de aguacate, aceite de bepita de uva. Utilizando colores vegetales, extractos de flores, plantas y frutas orgánicas. Vamos, el principio básico de la cosmética natural es si te lo comes te lo puedes untar. Para elaborar los jabones se mezclan los aceites principales entre ellos dependiendo de las propiedades que se quieran crear. Luego ya lo mezclas con el hidróxido de sodio, se da la saponificación de manera natural. Para que un aceite se pueda saponificar necesita de un alcalí, que en este caso es la sosa. Lo mezclas, lo incorporas muy bien. En la última fase de la mezcla es donde se agregan los aceites esenciales, las plantas o algún exfoliante y se llevan al molde. Pasados uno o dos días desmoldas, cortas y dejas que transcurra aproximadamente un mes, que es el tiempo de curado de un jabón. Este tiempo es importante para que se neutralice totalmente el hidróxido de sodio y se llegue a un pH equilibrado. En nuestro caso, nuestros principales ingredientes son de origen mexicano. Hecho en México, Carla Sandoval.